¿Qué es la legalidad de la administración pública? ¿Qué es la legalidad de la administración pública? Por todas las atrocidades que ha cometido en nuestra contra y la hacemos responsable de cualquier daño a nuestra persona o a nuestra familia. En lo que debe poner énfasis es en gobernar bien. Si usted anda buscando algún responsable de la falta de acuerdos en la sesión celebrada el día de ayer, tendría que verse en un espejo. Le queremos decir a la ciudadanía que nosotros estamos en la mejor disposición al diálogo y buscar lo que mejor le convenga a nuestra ciudad.